Es 43 años ya, gracias a Dios, llevando adelante lo que es este medio, ¿no? Este medio de que es al servicio de la comunidad. Bueno, se iniciaron con gente que hoy ya no está, pero siempre nos están apoyando a cada uno de nosotros. Ustedes no pararon nunca, en pandemia, nada, 24 horas al día. No, no, tuvimos esa consigna, digamos, que pedido también que nos mantengamos en la atención a la ciudadanía y así lo hicimos. Somos 15, pero 11 nos quedamos cumpliendo diferentes horarios, cumpliendo las 24 horas, totalmente. ¿Cómo fue el trabajo en esta época de pandemia, en la fase más dura, en la fase 5 y ahora? A todos nos agarró de sorpresa, ¿no? Tratamos de responder de la mejor manera siempre, asesorándonos y viendo cómo podíamos ir dándole respuesta a la ciudadanía, porque teníamos diferentes consultas y diferentes atenciones que creo que tratamos de anexarnos con la gente de salud y la policía para tratar de responder. Pero fue arduo por ahí algunas cosas que nos esperaban, ¿no? Pero tratábamos de darles esa respuesta que se merecía la gente. A ver, me decías recién que también fueron una fuente de consulta. Mucha gente le llamaba de otros lados si podían venir, cómo podían hacer. Sí, sí. Llamaban de diferentes provincias, también de la parte limítrofe, nos llamaban a nosotros. Googleaban los números de teléfono y nos consultaban si podían pasar, cómo estaba el tema del protocolo acá en Corrientes. Y bueno, nos basábamos en las órdenes que había a nivel provincial y nacional y tratábamos siempre de informarnos como para dar esa información a la gente también. Bueno, felicitaciones. Por último, cortito, una anécdota que te haya dejado la... Son momentos de todo, ¿no? Acá se trata de respuesta a la gente y tratamos de servirle de la mejor manera. ¡Gracias!